Será un signo de cuán grande y profunda es la relación de la Santísima Virgen con Cristo y su Iglesia. Santa María, en efecto, es la Madre de Cristo, imagen visible del Dios invisible. Y ella misma es imagen, figura y modelo de la Iglesia. Imagen en que la Iglesia contempla con gozo lo que ella en su totalidad espera ser. Figura en que reconoce el camino y la norma para llegar a la plena unión con Cristo. Modelo en que se apoya a la Esposa de Cristo para cumplir su misión apostólica. Así estamos con atención y perdón a esta acción sagrada. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia, que peregrina en este mundo, una imagen de la gloria futura a la que espera llegar. Haz de tus fieles, que han preparado estas andas. Con la imagen de la Santísima Virgen María, alcanza confiadamente sus ojos hacia ella y que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ahora tendremos un momento especial. Una presentación de la Ave María por Escola Cantón por los fieles difuntos. Amén. 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 Amén.